En POKE NEWS Mientras aquí todos con nosotros, entre nosotros estamos más felices que en nuestra casa, por eso nosotros nos sentimos felices aquí. Hay veces también bailamos, cuando los jóvenes nos hacen bailar, nos hacen dar ejercicio, nos hacen... Qué felices nos sentimos también. Mis amigos son más que hermanos, más que la familia también, hay veces son otras personas, con eso comparto yo. Siempre cuando vienen me encuentro con adultos, me dicen, venganse hermanos, allá hay diversión, así por lo menos vamos a hablar, que siempre les digo, en este momento también puedo decir, que vengan, para eso es esta organización, para adultos mayores, que no estén en sus casas encerrados.